Antes de empezar este video recuerden que estoy haciendo un sorteo en el video anterior así que vayan, chequenlo, estamos rifando dos productos muy buenos así que vayan a mi Instagram ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial En el tutorial de hoy vamos a ver la canción Nadie como tú de Miel San Marcos, Fitbarak Esta canción está en Mi Mayor, vamos a estar usando River, Delay y Overdrive, es lo que más usamos Así que vamos con esta canción Listo amigos, esta canción empezamos con el intro, aquí tenemos un efecto ambiente ¿Cierto? Un poquito de Delay y comenzamos con estas notas La Mayor, Si Mayor, G T N menor y la melodía Y volvemos Pues aquí el La Mayor, Si, lo hacemos en dos cuerdas Cuerda número 6, el La Y acá el Do Sostenido Que es en la cuerda número 3, traste número 6 Lo mismo que sería Si Mayor, un tono adelante Luego el Sol Sostenido Menor, que sería acá La, Si, que es cuerda 6 y cuerda 3 En el mismo traste que es traste 4 Y luego la melodía es en la cuerda número 2, traste 5, 7, 9 Luego 5, 4 y cuerda número 3, traste 4 Y volvemos otra vez al La ¿Cierto? Cuando allí empieza la estrofa es La Mayor, Si Mayor, Sol Sostenido Menor Y por último, Do Sostenido Menor Y un Si, ¿Cierto? Y La Esa sería con esa parte entonces La, Si, Sol Sostenido Menor Do Sostenido, Si, y vuelve La, ¿Listo? Ese es el intro y la estrofa Luego ya en esta parte que es el primer coro Ahí aquí está la melodía principal La melodía principal empieza en la cuerda número 2, traste número 14 Luego traste 12 Y aquí hacemos un pull off Entonces sería cuerda 2, traste 14 Luego la 12, luego 9 Y jalamos para ir al 7 ¿Cierto? Entonces sería Volvemos acá cuerda 2 Luego 12, cuerda 1, traste 14 Y vamos al traste 16 ¿Listo? Esta sería la melodía Esa es la parte del coro Luego en esta segunda parte de la estrofa Se cambian las posiciones Entonces sería un La Mayor Sigue siendo lo mismo Luego un Si Luego acá un Luego acá un Do Sostenido Menor Y un Si Entonces lo importante son estos acordes Es simplemente el La Mayor La, Do Sostenido, Mi La, Do, Mi Sería en esta parte un La Entonces en este caso hacemos La Luego acá hacemos un Do Sostenido Y acá hacemos un Sol Sostenido ¿Listo? Entonces sería La Do Sostenido Cuando vayamos a hacer el Si Mayor Entonces sería Si Re Sostenido Y abajo El Do Sostenido Entonces sería Luego vamos a hacer el Sol Sostenido Menor Que sería Sol Sostenido Menor acá Cuerda número 3 Tras este 4 Que sería un Si Y acá un Mi ¿Listo? En la cuerda número 2 Luego vamos a hacer un Do Sostenido normal en cejilla Y luego un Si ¿Listo? Sonaría así Tres Y Tres Y Tres Y Esto lo hace ya en la segunda estrofa Toda la segunda estrofa Y aquí es donde empieza el Coro Y hace Como tú Y aquí empieza a subir Esa sería la melodía Lo que más les recomiendo de la melodía es que la repitan, la repitan para que se la puedan grabar ¿Listo? Honestamente es una melodía que siempre es un poco larga ¿Verdad? Entonces la primera parte es lo que ya aprendimos Aunque empieza Cuerda número 1 Traste 12 Luego traste 11 Cuerda número 2 Traste 12 Y ahí ya empieza la melodía Que es la que les enseñé al principio Solo que en la mano derecha Hacemos semicorcheas ¿Cierto? Traste 14 Luego 12 Al 7 Otra vez al 14 12 14 En la 1 16 Y aquí vamos Al traste 21 Luego al 19 Luego aquí vamos al 16 Luego aquí vamos al 16 El 14 ¿Cierto? Luego vamos al traste 19 Y luego vamos al traste 14 12 11 Y aquí al traste 12 Entonces todo sonaría Lo voy a hacer lento A HK$ La Esa es la nota que siempre hace en los coros, siempre es lo mismo. Luego vamos a la parte del puente, que es la parte del... Aquí siempre vamos a estar jugando con dos cuerdas, que es la cuerda número 3 y la cuerda número 4. Nos ubicamos aquí en el traste número 9. Tiene que ser así, como muteadito. O sea, no es como... ¿Cierto? No, es con estos dedos así. Luego quitamos este y bajamos medio tono. Luego hacemos esta nota aquí. Luego hacemos aquí. ¿Listo? Entonces, traste. 9, los dos. Luego un 9 y 8. Luego aquí vamos a hacer 6 y 9. Luego aquí vamos a hacer 11 y 9. Y aquí vamos a hacer 9 y 8. ¿Listo? Entonces sonaría de esta manera. Así es el puente. Y luego después del puente hay otra guitarra eléctrica y hace lo siguiente. Y ahora después de después del puente... No. Sí. Listo Todo es en la cuerda número uno Entonces lo voy a hacer lento Listo Y básicamente así es toda la canción Amigos no siendo más Dios los bendiga Que estén muy bien Y nos vemos en un próximo video No olviden seguirme en mi Instagram Y allá nos vemos Acuérdense que estoy haciendo un sorteo Vayan Recuerden que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y chao Gracias por ver el video